Nos tendréis que matar a todos. De nuevo estamos en la diana filoterrorista con amenazas. ¿Y todo por qué? Por sacar sus vergüenzas y molestar a los mafiosos en Lorreo. A los que amenazaban a los futbolistas soy Arzaba, Limerino, les llaman traidores, no les gusta que nadie les diga nada ni que les muestre sus vergüenzas y por eso sigue la pintada frente al ayuntamiento nacionalista Batasuno, eso de puta España, la esvástica nazi, señalando a los futbolistas españoles de la Real. ¿Qué quieren los terroristas de Takomotegui? Que no vayamos a contar la verdad, que no mostremos cómo amenazan y atenazan a su pueblo vasco y que terminemos en el fuego. Eso es lo que nos dicen, fuego a los provocadores, organízate contra el fascismo y así han puesto una pancarta en el Lorreo. Hoy, al día siguiente de nuestro reportaje, nos piden fuego. ¿Fuego como a Pueyes que murió incendiado en su coche mientras gritaba sacadme de aquí? ¿O fuego con el arma que disparó al periodista a la calle? ¿Qué tipo de fuego? ETA, veréis, cometió más de 3.500 atentados y asesinó a casi 1.000 personas. Y miles de españoles viven el resto de sus días y de su vida con una vida mutilada por los asesinos terroristas. Y es hoy, justo al día siguiente de que les mostremos tal y como son, pues eso, pum, ponen una pancarta que dice orgánízate contra el fascismo, fuego a los provocadores. Y oye, los etarras de eso saben, saben de fuego, saben de incendiar vivos e inocentes, de coches bomba y de eso entienden como expertos terroristas. El cartel es asqueroso como ellos, pero es que además lo han publicado en Gazteche, que es su panfleteche, donde narran los del panfleto y amenazan a los futbolistas, por rabia y odio de los éxitos de España, su versión de lo que podéis ver en las redes. Según el Gazteche, ayer por la tarde, un periodista reaccionario, ese soy yo, se acercó a Elorrio para amenazar, ojo, ya empiezan mintiendo, amenazar. Amenazar a la gente a raíz de las pintadas aparecidas, dicen pintadas aparecidas, así por arte de magia, y dirigidas contra la selección española y contra los jugadores de la Real que han jugado allí. Hablan en pasado como si no fueran a jugar más. ¿Deben creer que han conseguido que renuncien los jugadores? Habrá que preguntarles a los jugadores de la selección si van a renunciar por las pintadas. Bueno, pues continúa el Gazteche, y con la excusa de estos mensajes, mirad, ahora me acusan, mirad qué comunista, nos acusan de difundir ideas reaccionarias, mentiras, por el pueblo y en las redes sociales. Y a partir de ahí dicen que hay que organizarse y fuego a los provocadores. Piden fuego y ahí muestran su verdadera cara. Piden fuego. Y no es la primera vez. Y no es la primera vez que nos amenazan directamente. En otro reportaje de Oquidiario nos acercamos a preguntar al terrorista que acogió a los asesinos de Miguel Ángel Blanco y un centenar de familiares a favor de ETA nos echaron a patadas y empujones del pueblo, violentándonos con amenazas. Al día siguiente mi cara aparecía por el pueblo. Ahí la tenéis, otro cartel que decía enemigo del pueblo. Y hace unos meses, vaya, de nuevo aparecíamos en la diana de los terroristas de Oñate, con la diversión etarra llamada Tiro al Facha. Nos tendréis que matar. Nos tendréis que matar a todos porque la democracia se defiende. La libertad se defiende, se da la cara y aquí estamos. Los de las amenazas podréis callar a esa llamada mayoría silenciosa, pero a los medios de comunicación, a los medios de comunicación que luchamos por una España en libertad, nunca. ¿Entendéis? Nunca. He ido a tierras vascas, voy a ir e iré de tapas, de chiquitos, a hacer denuncia social sin renunciar a ningún lugar de España. Faltaría. No nos vais a silenciar. Ni vosotros, ni vuestros socios al frente de un gobierno traidor que no puede ocultar lo que verdaderamente sois. Terroristas. Y nunca me vais a callar. Me tendréis que matar si queréis silenciar mis reportajes. Nos tendréis que matar a todos. Y a los valientes que compartís nuestros reportajes en libertad, gracias. De corazón, que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.